El 11 de agosto de 1983 nace Christopher Hemsworth, quien es mundialmente conocido por su interpretación de Thor. Hemsworth comenzó su carrera teniendo pequeñas apariciones en series de su país como en Neighbors. En el 2004 se une al elenco de Home and Away, serie que le ayuda a darse a conocer en gran parte del mundo. Su oportunidad en el cine se la da Star Trek, interpretando al oficial George Kirk. A pesar de que se mantuvo actuando en proyectos independientes y cortometrajes, el papel que lo puso en los ojos del mundo entero fue Thor, en el 2011, y en el 2012 ya estaba filmando The Avengers. En ese mismo año protagonizó, junto a Kristen Stewart, Blancanieves y la leyenda del cazador. Hemsworth tiene agenda llena hasta el 2015, pues ya tiene contrato para continuar la saga de Thor hasta la tercera parte y The Avengers, también dos películas más. Jerry Halliwell nació el 6 de agosto de 1972 en Inglaterra. Esta famosa cantante comenzó siendo modelo, pero en 1996, ya siendo integrante de las Spice Girls, el mundo entero la llamaba Ginger Spice por su roja cabellera. Rápidamente se convierte en una de las Spice con mayor publicidad, pues se consideró que tenía una actitud descarada y rebelde. Sus éxitos dentro de la integración Spice Girls fueron Wanna Be, Say You'll Be There, To Become One, Stop y Spice Up Your Life. Para 1998 anunció su retiro de las Spice Girls, declarando que tenían diferencias irreparables. Un año después, comenzó su carrera como solista con el álbum Schizophonic. Su segundo disco salió hasta el 2001 y se tituló Screen If You Wanna Go Faster, ha participado en algunas películas como Sex and the City y Crank, High Voltage. También escribe libros para niños y formó parte del jurado en The X Factor del 2010. Eric Bana, actor y comediante australiano, nació el 9 de agosto de 1968. Fue gracias a su participación en Full Frontal como guionista y actor que se dio a conocer. Tan así que tuvo su propio programa llamado como él mismo, Eric, en el que mostró sus mejores dotes como comediante. Su inicio en las películas se da con The Castle, historia de gran éxito en la que tuvo un papel secundario. Andrew Dominic estaba impresionado con Bana, por lo que le dio el protagónico en la película Chopper, película que le dio premios como mejor actor. La confianza a Bana como actor serio fue tal que las propuestas llegaron enseguida, y así terminó participando en Black Howdown, The Nougat, The Incredible Hulk y Troya. Pero la película que termina de posicionarlo como uno de los mejores actores de su época es Munich, de Steven Spielberg. Y desde ahí, todos los títulos en los que participa han sido taquilleros, como The Other Bollane Girl, Star Trek y Hannah. Tiene también trabajos en los que es el director, como Love the Beast, un documental que habla de sí mismo y su gusto por los autos, uno de los hobbies que pocos conocen, pues aparte de actor, es un excelente automovilista y no pierde oportunidad de participar en carreras realizadas en su país natal.